Cadena Internacional presenta El día de hoy vamos a platicar de un evento importantísimo que ocurrió el fin de semana Un evento que se llama Win for Win Donde nos reunimos todas las empresas de transformación Entrenadores, personas que hemos tomado estos cursos transformacionales Y donde fue un evento, casi dos mil personas estuvieron ahí en ese evento Y vamos a hablar de qué ocurrió Pues mira, la verdad, fue un evento padrísimo Fue un evento que la verdad sí rebasó mis expectativas Todo el mundo ha hablado acerca de los ponentes Todo el mundo ha hablado de la parte logística Algo que me sorprendió fue ese momento en el que entras y ves un escenario así súper guau Con cámaras robóticas El escenario de súper lujo O sea, la verdad, a mí todo lo que se le llama la parte... ¿Cómo se puede llamar, Carmina? El montaje Espectacular Buenísimo Espectacular El sonido O sea, la verdad es que estuvo muy padre eso Porque todo el mundo va a comentar que los ponentes va a hablar acerca de que tal persona estuvo mejor que otra Eso siempre va a ser así Los favoritos Exactamente los favoritos Los que mejor estuvieron vestidos Sí, porque también existe eso Pero algo que me sorprendió, te digo, es el montaje O sea, todo lo que se llama la producción Padrísimo Este, tú entrabas y todo lo que fue la imagen Muy, muy padre Sí, muy bien No sé qué te haya llamado la atención Mira, tú que eres más de imagen Sí, desde ese punto de vista del montaje y la producción Se estuvo espectacular Me gustó porque el escenario al ser central No limita a la gente que llegó tarde O que se asenta hasta atrás Así que ya, ves a la hormiga ahí en el escenario dando su conferencia El hecho de tener este cuadrante era como un equilátero ¿Cómo le dicen al cuadrilátero? Era algo así Entonces todos nos integramos de una manera Y hasta te podría decir que se hacía una pirámide en un momento dado Sí, claro Y hubo momentos muy emotivos El himno nacional Sí, claro La meditación espectacular El centrarse Luego las pládicas Escuché yo algunas sobre eso Que nos une como mexicanos El himno fue Verdaderamente yo pocas veces en mi vida he vibrado Porque pues no cantas en las En las ceremonias En las ceremonias Pero ya así como sentirlo Me pude identificar con los americanos a lo mejor Cuando ellos lo cantan de una manera cotidiana Para cualquier cosa Entonces dije, ¿por qué nosotros no? Porque aparte fue justo una extranjera Claro, de Estados Unidos Que fue la que invitó Vamos a ponernos de pie Y vamos a intonar el himno nacional No me acuerdo que le estaba diciendo yo a Paulina Al escuchar el himno se cuenta Que me pusieron un cuete Y me paré Y o sea, me encanta escuchar el himno nacional Y qué mejor haya sido A través de la invitación de una extranjera Ahora, para todos los amigos que no saben Qué es eso de Win for Win Win for Win es un evento Donde reunió, como decía Charly A 16 speakers Fueron diferentes temas Así como tipo pláticas TED Así más o menos Con esa dinámica Sí Donde no solamente fueron gente Que ha tomado los procesos Sino gente El público en general Donde los temas Lo puede entender Tanto una persona procesada Como no procesada Y bueno Todo enfocado al desarrollo humano Sí Como dice Carmina La energía altísima Sí, altísima Empoderados todos Una energía de amor Todos vibrábamos en el mismo canal Además Toda la gente Se conmovió con muchas de las pláticas Hubo quiebres Entonces hubo de todo Lo que bien dijeron las conductoras Faltaron Kleenex ahí en los asientos Las frases matonas de Marco Vieira El de Constelación No hombre O sea Hubo una Que la platicamos ¿Cuál era? No sé si la recuerdas La de dime de qué te duele Dime de qué te duele Y te diré que no ha sanado No Que no agradeces O algo así Te diré que no agradeces Cierto O sea Con esa fue así Y creo que también De lo más impresionante De este evento Es haberme encontrado O habernos encontrado Con gente Hace muchos años Yo tengo aproximadamente En este medio 16 años Aproximadamente En esto Entonces haberme encontrado Con gente también De esa época Fue muy emotivo Grandes entrenadoras De mi época Incluso Silvia Badashi La que dijo Nos empoderó para el himno Anno Luisa Zavala Estuvo Rosso Que es la Marugenia Rosso Que fue la de Mero Mera La pionera La pionera Yo siempre he dicho Marugenia Rosso Todas Todas las empresas Transformacionales Todos los que estamos aquí Surgimos de Marugenia Rosso Haya sido lo que haya sido En su momento Lo que haya ocurrido Somos seres humanos Pero ella Ella fue Podemos decirle Que es como la mamá de todos Sí, claro Todos Todas las empresas Indirecta o directamente Nacimos de Mexworld De Marugenia Rosso Y realmente sí Sí, todos los demás Somos como que los nietos Como los nietos Mis nietos De Mexworld De Marugenia Rosso Pero sí Para mí sí fue realmente Impactante haberla visto ahí Otra vez Y como vida En un momento Todo en su Plática También se quebró Fue impresionante Pues la finalidad Del evento Era unir a México Unir las empresas Y desde mi punto de vista Se logró Sí, claro Por ejemplo El ver Porque también lo platicamos Oye, mira No sé qué vaya a pasar Porque fulano No le habla a Sultano Exacto Y qué va a pasar No, hombre O sea, sí Qué onda Cómo has estado Este Y de verdad No lo vi hipócrita O sea, la verdad Lo vi súper sano Todo el evento Hubo gente Que yo no conocía Gente que me decía Ah, es que tú eres El de Barrientos Ah, sí Tú eres fulano de tal Ah, entonces Mucha gente se reencontró Gente que no se conocía Gente que este Que también Fue a ver Qué veía Sí Incluso entre los ponentes Que dijeron Ah, yo conozco a Silvia Desde hace 20 años Pero nunca la había tratado Sí, claro Así es Sí, y bueno A mí me gustaría hacer Comentarios nada más breves Sobre pues la apariencia De los coaches Tú sabes que aquí hay algo De ser y parecer Y sí había algunos Que verdaderamente Lo ves en el escenario Y dices Sí es coach Claro De cómo iba vestido Y otras personas A lo mejor No iban tan adecuadas Y te distraen Cuando tú vas vestido De una forma Que no es adecuada Pues lo que dices Pasa inadvertido Literal Sí O se queda poco En la mente De las personas Así es También algo que me llamó Mucho la atención Fue La animación Que hubo Por ejemplo Estuvo Nuestro compañero Bueno, digo Compañero Porque nos Le estuvimos dando difusión A este Marlon Roth Que es de ¿Cómo se llama? Enrolándote Que por cierto Un saludo Él va a estar También aquí En ese programa Con esa energía Las chicas Que estuvieron conduciendo La verdad Súper, 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 súper Sí, todo el evento La verdad La organización De 10 Sí, muy bien Sí, muy bien Sí, muy bien Sí, muy bien Todos Muy bien Todos el staff Te digo Muy bien todo Excelente Y apúntense para la próxima edición Para el próximo año Y creo que Como decía Sergio Creo que sí fue impactante Bueno, sí para mí Fue impactante Entrar al salón Y ver Es la producción Las pantallas Se notaba realmente Lo que es la excelencia Lo que siempre hablamos En nuestros entrenamientos Excelencia Eso es lo que más me impactó Y sobre todo La calidad de los ponentes Muchos temas La gente Fue un evento realmente Sí, muy Nostálgico Conmovedor Y muy significativo Y sobre todo Aprendizaje Creo que cada uno de nosotros Nos llevamos un aprendizaje De ese día En algún punto Con alguna plática Algún ponente Al que encontramos Fue un evento realmente Espectacular Y esperamos Reconocimientos Reconocimientos A quien lo merecía Entre ellos Bueno, aquí Nuestro queridísimo Sergio Barrientos Que presume Bueno, pues aquí Dice Sergio Barrientos Dice Win for Win México Le otorga el reconocimiento Winner Por su gran contribución En el movimiento transformacional En México 21 de septiembre 2019 Creo que Mis chistes Han funcionado Y pues bueno ¿Qué te parece Si vamos a un video Justamente Del momento En el que Silvio Badashi Invita A que nos ponemos de pie Y disfrutemos El himno nacional Vámonos Tres El himno nacional Yo no kasih Y ni por favor De la niña Vámonos En el momento En el momento Tres 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 ¡Suscríbete al canal! Un momento hermoso, mágico, lleno de amor, lleno de entrega y pues bueno, ¿con qué cerramos esta sección? Bueno pues, con un agradecimiento al comité organizador, ya que nosotros como Federación Internacional de Especialistas en Desarrollo Humano, dimos nuestro sello, nuestro sello de calidad, así que toda la gente que asistió, si requieres de un documento de participación, hazlo llegar, escríbenos en redes sociales, a través de la página de la Federación Internacional de Especialistas en Desarrollo Humano, en nuestro inbox, que nos des tu nombre, te vamos a pasar una liga para que llenes tus datos y en un término de una semana estará llegando tu diploma. De verdad, gracias, gracias a Diana, gracias a Bere, por la confianza que nos dio, ya que fuimos la única organización que tenemos ahí nuestro sello, fuimos también junto con Enrolante, como lo decíamos, que cubrimos el evento. Y pues bueno, pues gracias a todas esas personas que asistieron, y qué padre tener en este evento nuestro sello y la presencia de la Federación. Y con la promesa de un win for win para el siguiente año. Sí, no, no, el siguiente año está súper fregón, o sea, desde ahorita ya se está planeándose, me parece que va a ser el 19 de septiembre, si no mal recuerdo, que ya lo mencionaron, donde hasta ya vendieron boletos, ya se tiene una experiencia acerca de esto, le platicaba ayer con Bere justamente, de que sí hay que limpiar detalles, pero creo que son mínimos, son mínimos los detalles, y pues bueno, súper padrísimos. Y mucho para sumar, mucho para sumar. Sí, si fuimos dos mil personas aproximadamente, yo creo que el siguiente año va a reventar, porque mucha gente no se enteró, hay gente que se quedó con que, híjoles, es que apenas me acabo de enterar, pero estoy seguro que el siguiente año, win for win, versión 2020, va a estar repleto de gente que va a sumar, y que va dispuesta a dar ese granito de arena para mejorar nuestro México. Y no dudo que sean dos, tres días, como lo dijeron, o sea, no lo dudo que sea. Sí, claro, como lo hacen en los congresos. Incluso, incluso, Bere Ramos abrió el espacio para speakers, para oradores, o sea, ella está completamente en Parque Summe, así que igual, si eres un orador, si eres, si tienes algo interesante, comunícate con nosotros en la federación, o directamente también con Bere Ramos también. Sí, así es, para que tengan su levantada de mano, es decir. Bien, regresamos a Empoderamiento Total, y hoy tenemos a Rocío Almazán, que Rocío, bueno, ha acaparado prácticamente todos los premios que da Cadena Internacional Televisión, donde ya tiene el Premio de la Excelencia Profesional Palmas de Oro, aparte, es speaker, si no mal recuerdo, y bueno, creo que Rocío ya le están haciendo su cuartito allá atrás, de que ya es de casa, y siempre, siempre la veo aquí, y pues bueno, eso significa que es porque es una mujer exitosa, es una mujer que siempre está contribuyendo, y qué mejor, a través de un libro, que se llama Rediseñate Mujer. Rocío, bienvenida, y bienvenida a nuestro programa, no te puedo decir bienvenida a Cadena Internacional Televisión, porque te repito, creo que vienes todos los días, pero gracias por haber aceptado estar en nuestro programa, y platícanos, ¿de qué se trata este libro de Rediseñate Mujer? Hola, hola, primero que nada, muchas gracias, de verdad, un honor estar acá, me encanta lo que están haciendo, y pues bueno, Rediseñate Mujer es como la propuesta, específicamente para las mujeres, de que podemos ocupar todos los eventos de nuestra vida para transformarnos, yo le digo para rediseñarnos, que cada evento, por muy doloroso que sea, tiene una semilla, que tiene un fruto, y que si lo puedo ver, en el momento me hace avanzar y potencializar absolutamente cualquier cosa que yo esté haciendo. ¿De dónde surge? ¿De dónde nace la idea de este libro, esta necesidad también, porque todo el mundo sepa de esto? Sí, Rediseñate Mujer nace en el 2016, teniendo yo siete años ya de entrenadora, me encanta escribir, creo que una de mis cualidades desde muy chiquita era que, antes de los procesos transformacionales, me costaba decir las caras de frente, pero era muy buena para decirlo con la carta, con la, escribiéndolo, ¿no? Entonces, en 2016, desde enero, surge estas ganas de plasmarlo, comencé escribiendo algunas cosas, específicamente para las mujeres, y por ahí de octubre fue como de, ya, ok, vamos a ponernos el reto, yo soy entrenadora de tercer nivel, y entre eso puse el reto de escribirlo, editarlo, y publicarlo en tres meses, ese fue mi primer, mi primer reto, lo logramos, y pues bueno, el día de lanzamiento, que se lanzó oficialmente, un 21 de diciembre del 2016, en cinco horas se hace bestseller en Amazon. ¡Wow! Y aparte, fíjate, ahorita, ojeando este libro, tiene ejercicios, tiene ejercicios donde, bueno, a mí me llama mucho la atención estos libros, porque hay libros que sí, los lees, bien padre, pero realmente no hay como un encuadre, como nosotros le llamamos, donde aquí te dice, por ejemplo, aquí dice, siendo completamente honesta, con lo que responderás, toma una hoja de papel y anota todas las, todas las que consideras son las habilidades que no te funcionan, o sea, es dinámico, sí, es dinámico, es dinámico, porque creo que los ejercicios generas que te caiga más rápido el 20. El autoconocimiento. Sí, el autoconocimiento. Y Rocío, esto solamente se vende en México, se vende en otros países, ya me comentaste que también en Amazon, o sea, ¿se vende físicamente y electrónicamente? Se vende físicamente, sí, ahorita justamente estamos festejando, que acabamos de entrar a librerías El Sótano. Wow. Tenemos, este, digo, fueron tres, dos años prácticamente de trabajar. Este libro también me abrió la posibilidad de presentarlo en la Universidad de Harvard. Bien. En julio del 2017 tuvimos la posibilidad de estar ahí, representando orgullosamente a México. Recuerdo mucho que fue un gran momento, ¿no? En el que, pues, había aproximadamente 150 speakers de muchas partes del mundo, y el hecho de que una mexicanita estuviera ahí, pues, para mí me llena de satisfacción. Y después de esto, pues, comenzó a abrir muchísimos caminos. Ahorita el resultado es que estamos en El Sótano. Bien. Este sábado 28, haciendo la presentación oficial del libro en la librería Coyoacán, que está en El Sótano, ahí vamos a estar. Fíjate, la gente puede ir por su libro, se echa un cafecito o un chocolatito a la vuelta, unos churritos, y voy por mi libro, lo leo en el kiosco de Coyoacán, y súper felices. Y se lo firmamos también. Ah, mejor. Todavía mejor. ¿Qué se va a quedar una mujer después de leer tu libro? Principalmente son nueve pasos que les llevan a recuperar su independencia emocional y financiera, porque creo que es el atorón más grande de todas las mujeres, independientemente del nivel socioeconómico en el que estén. Sí, unas pueden tener independencia financiera, pero no tienen independencia emocional. Entonces, acá, a través de nueve pasos, las voy guiando para que la recupere. Hablamos del perdón, hablamos de hacerme responsable, hablamos sobre todo de las emociones, ¿no? Decimos que las mujeres somos emocionales por naturaleza, pero la mayoría somos solo dramáticas, ¿no? Víctimas. No, no es cierto eso, no es cierto. Y entonces yo les digo, y las voy guiando, de que las emociones es nuestro más grande poder. Claro. Si lo sabemos canalizar de manera adecuada. Así es. Y fíjate, ¿esto complementa con el entrenamiento que tienes de mujer? Estaba leyendo que, aparte, das como un retiro de varios días. ¿Tiene que ver con esto? ¿O esto es una cosa y la otra es otra? Eh, tengo el libro, después del libro tenemos un entrenamiento de dos días que se llama Rediseñate Mujer. Ah, que, exactamente. Eh, y en este sí hacemos como ya aterrizar todo lo del libro de manera práctica. ¿Dura cuántos días? Dos días. Dos días. Pero se requiere leerle el libro. No necesariamente. O sea, puede llegar con los ojos cerrados y va. Y después que lean el libro, o si leían el libro, quedan muchísimas cosas más claras. Y después nos vamos a un retiro de tres días de sanación con linaje femenino. O sea, yo pienso que muchos de los atolones de la mujer tienen que ver con que, más que no han sanado con los varones, es que no hemos sanado con las mujeres. Entre nosotras. Entre nosotras. Claro, empezando por mamá y el linaje. ¿No? Hablando. Entonces, la propuesta de Rediseñate Mujer es apoyémonos entre nosotras. Claro. Dejémonos de poner etiquetas, seamos empáticas, seamos amigas. Amigas. Unámonos. Y justamente eso es todo lo que estamos promoviendo con Rediseñate Mujer. ¿Cuándo es tu siguiente retiro o curso? Este año lo tenemos apretado, gracias a Dios. Muy bien. Viene hasta febrero el próximo año. Hasta febrero. Hasta febrero. Donde en este curso van a ir dos días. Y creo que ni siquiera es aquí, es lejos, ¿no? O sea, estamos hablando de playa. O sea, el primero de dos días es en la ciudad. Ciudad, ok. El retiro ya lo tenemos fuera de la ciudad. Tenemos dos versiones. Versión como muy holística y versión playa, ¿no? O sea... No, pues yo elegiría playa. Sí, sí, sí. Definitivamente. ¿Edades que requieren las chicas para ir a tu retiro? Desde catorce, quince años para arriba, la que quieres. Desde catorce años se me hace interesante porque es como romper los cuentos a las chicas de que, hey... Desde ahí. Sí, porque a lo mejor papá, mamá le ha contado acerca de muchos cuentos, del dinero, acerca de los propios hombres, del amor. Entonces creo yo que con esos talleres es de que, bueno, pues lo que te dijo papá y mamá, a lo mejor la mitad es cierta, pero también está esto. Y eso genera que despierte en las chicas una conciencia de que, hey, no te compres todos los cuentos, porque la cosa no es así. Justo eso, su propia conciencia. Sí. Impactante. Exactamente. Toman responsabilidad. Lo digo de manera personal, soy divorciada, tengo una hija de dieciséis años y creo que justamente mucho de lo que yo hablo en el libro es mucho de lo que yo he aplicado con ella, porque algo que yo detectaba cuando yo me divorcié, ella tenía ocho años, me divorcié mucho la culpa, ¿no? De, es que por mi culpa mis papás, ¿no? Entonces el estar trabajando con ella, el justamente el enseñarle a manejar sus emociones, creo que fue mi principal enfoque, la hace de una joven pues independiente, segura, madura, que a los dieciséis años pues no estamos batallando con temas. Por ahí fue la adolescencia común. Sí, así es. Entonces, a ver Rocío, este libro, ¿dónde lo podemos encontrar? Aparte de librerías del sótano. Vamos a suponer que yo soy de, no sé, de otro país y regio tu libro. Pueden entrar a www.redicenatemujer.com, se registran, hacen su pedido, hacen el pago y se lo mandamos a cualquier parte de la República. Perfecto. Ok, ¿dónde te encontramos? Estamos en redes sociales, en Facebook como Rocío Almazán, en Instagram como Rediseñate Mujer y como Rocío Almazán. Y nuevamente la fecha para lo de la firma del libro. Nos vemos este sábado 28 de septiembre, 2 de la tarde en las librerías del sótano que está en Coyoacán. Ahí los esperamos. Perfecto. Y pues bueno, Rocío, ya para podernos despedir, ya para terminar. Tenemos un reconocimiento para ti. Por toda tu trayectoria como conferencista, como coach transformacional. Ya son muchos años que has estado en este medio, en este medio de la transformación, en el medio del desarrollo humano. Y pues bueno, pues la Federación Internacional de Especialistas en el Sábado Humano te hace este reconocimiento en el cual pues gracias por aportar, gracias por darle no solamente a las mujeres, también a los hombres, porque gracias a que tú empoderas a las mujeres, ¿qué crees? Las mujeres empoderan. Empoderan a los hombres. Entonces la verdad, muchas gracias. Si gustas leer, ¿cómo te lo que dice? Claro, dice reconocimiento a Rocío Almazán por su trayectoria profesional de ser conferencista y coach transformacional que ha impactado a diversas personas dentro y fuera de México. Pues con mucho honor de lo entregamos y muchas gracias. Gracias, gracias y aprovecho para hacerles también un reconocimiento, de verdad creo que transformación está tomando un rumbo que amo y me encanta. Creo que este es el inicio, justo lo decían hace ratito, ¿no? Con Win for Win, en el que vean cada vez más entrenadores unidos en concurrencia y con los valores que realmente decimos y bueno, a mí se me enchina la piel solamente de saber que transformación no es lo que mucho se dice allá afuera y que estemos marcando la pauta y la diferencia de que realmente estamos parados por nuestro México y que vamos a transformar a nuestro México. De eso estoy segura y felicidades también por todo lo que están diciendo. Muchas gracias. Pues listo, pues nos vamos. Pues estamos de regreso con un invitado de 10, él es Eric Meneses, bienvenidos, platícanos cuál es tu tema que está de 10 de verdad. Muchas gracias por la invitación, te agradezco mucho, Sergio, muchas gracias, buenos días a todos, a todas las personas que nos ven. Bueno, el día de hoy me gustaría platicarles acerca de las medicinas ancestrales, lo que por ejemplo se conoce como ayahuasca, cambobo, falvarius, DMT, todos estos temas que nos ayudan al desarrollo humano, al desarrollo de nuestra conciencia, a estar presente y a obtener la salud mental, física y emocional. Ok, ¿de qué se trata la famosa ayahuasca? Mira, lo que yo he escuchado es como un retiro en el cual te vas unos días, tomas una bebida, la gente se pierde, bueno, es lo que me han platicado. La recomendación. Ajá, como que esa parte. Y entonces, a través de esa, de todos los efectos que genera la ayahuasca, hay una sanación, pero hasta ahí lo sé. Y bueno, qué mejor que hoy nos puedas explicar cuál es el ritual, porque me imagino que hay un ritual, qué medicina es, que bueno, sé qué es la ayahuasca, pero en realidad, ¿qué es la ayahuasca? Claro. ¿Para qué sirve, cómo funciona? Así es. Mira, la ayahuasca se ha utilizado por cientos, si no miles de años, se supone que hay registros de hace más de 5 mil años que se utiliza, se han encontrado instrumentos en donde hay residuos de esta medicina y se le llama medicina porque para eso sirve. Allá en la selva, estamos hablando del Amazonas, por ejemplo, ya sea en Perú, ya sea en Colombia, ya sea en alguna parte de Centroamérica, perdón, de Sudamérica, se utiliza para sanar como una medicina. Allá no hay hospitales, no hay lugares donde acudir en muchas ocasiones, en lo más profundo de la selva, y ellos tienen que encontrar la manera de sanarse, de curarse. La ayahuasca es la unión de dos plantas, que es la chacruna, que contiene el DMT, y que es la ayahuasca, que es la que protege el DMT para que llegue intacta al cerebro y pueda trabajar. El DMT, esta sustancia nosotros la tenemos de forma natural en el cuerpo, se genera y está presente en todos los alimentos, en las verduras y en la carne, por ejemplo. No es una sustancia ajena a nuestro cuerpo, de tal forma que ya está ahí y solamente lo que hacemos cuando damos la ayahuasca es dar un shot y entonces se presenta un efecto. Se supone que nosotros tenemos al nacer y al morir ese shot de DMT y es lo que nos da la conciencia. Ahora, sí es cierto que hay una ceremonia, hay muchas maneras de dar la ayahuasca. La forma original, como yo la conocí, como tengo la instrucción y el conocimiento de los maestros, estoy iniciado por la comunidad Shipibo Conibo de Perú, tengo el permiso para darlo de ellos y la instrucción. Y así como yo la aprendí, es para sanar, es una medicina que nos sirve para sanar los tres campos principales de nosotros, que es el físico, el emocional y el trascendental alma. Empieza por el físico, cuando nos limpia, nos depura, hace una especie de limpieza interna desde nuestro estómago, todo nuestro sistema digestivo y empieza por ahí. Después pasa a la parte emocional en donde nos desinhibe y nos ayuda a sacar todas esas emociones que están atoradas, no has sentido emociones que no puedes sacar y que la sientes y que sientes ahí que está atorada y por más que haces y por más que haces y por más que haces, bueno, la ayahuasca tiene esta gran facultad de sacarla y tú no puedes impedirlo. La ayahuasca simplemente lo saca y ¿cómo lo hace? Bueno, lloras, hablas, cantas, vibras y entonces saca esto y pasa a la otra parte que también te ayuda a sanar, que es la parte mental de trascendencia, en donde comprendes que hay después de la vida y le pierdes el miedo a eso, cuando le pierdes miedo a la muerte y ya sabes que después de eso ocurren cosas maravillosas, entonces empiezas a vivir con más plenitud, con más calma, con más tranquilidad en la vida, las cosas ya no tienen tanta importancia como eran antes, le das el peso y le das la importancia y le das el poder a todo lo demás y entonces esto, el tener este panorama tan amplio de lo que es la muerte, de lo que es la vida plena, te da una libertad increíble. Yo les digo a las personas cuando van a una sesión o van a una ceremonia de ayahuasca que vas a perder peso emocional y literalmente al día siguiente después de una terapia o de una ceremonia te sientes ligero, dices ya no traigo todo eso que traigo. Mucho se dice que es una droga, ¿es o no es una droga? Bueno, una droga es el azúcar, ¿no? Por ejemplo. Azúcar, ¿no? Entonces, si vamos a compararlo así, pues sí, es una droga. Ok. Pero hay una gran diferencia, cuando tú relacionas drogas con alguna sustancia psicotrópica, no, no lo es. Esta es una planta enteógena y enteógena quiere decir que ente que tiene un ente, que tiene un regidor, un alma, por decirlo así. Y cuando hablamos de una droga a nivel de una cocaína, por ejemplo, no, esa no es algo que tenga un ente, no es algo que te va a hacer un bien, que te va a ayudar. Ahora, como nosotros percibimos una droga, es una sustancia que te ayuda a evadir la realidad o evadir los problemas. La ayahuasca no te ayuda a eso, ¿sí? ¿Te crea adicción la ayahuasca? No, porque es como enfrentarte a ti. De hecho, la ayahuasca te enfrenta, ¿sí? Es como ponerte en un espejo y hablar contigo y no puedes salir de ahí, no tienes escapatoria. Entonces, ¿cuántas veces te gusta a ti enfrentarte contigo a ese nivel? No, pues no. Entonces, no te causa adicción. Lo que haces es una disciplina. De hecho, el querer tomar ayahuasca es como pasar esa parte de miedo contigo mismo, decir, bueno, voy y me enfrento conmigo, voy a ver en qué estoy fallando y entonces eso me da la oportunidad de mejorar conmigo. Entonces, eso no te causa adicción, al contrario, lo quieres detener, ¿no? Entonces no te causa adicción, es una droga. No es algo ilegal, no está prohibido, no es algo que la ley lo impida, que haya algo médico o alguna recomendación en que no se haga, no, no lo hay. De hecho, hay estudios muy serios, científicos, que se pueden consultar en muchos lugares, en donde incluso, por ejemplo, en Brasil y en Colombia, ya se utiliza como un medio para la reintegración de las personas a la sociedad en penales y en lugares donde se tratan adicciones. De hecho, yo vengo llegando desde Guadalajara y allá tuve la oportunidad de que una institución seria que se dedica a la reinserción precisamente de las personas que están en adicciones, confiará en todos los procesos que estamos haciendo y los va a empezar a meter ya en sus procesos. De hecho, no sé si sepas, Sergio, pero, por ejemplo, el fundador, no recuerdo su nombre, del cuarto o quinto paso de Alcohólicos Anónimos, él tomó ayahuasca e incluso quiso meter la ayahuasca en los procesos de cuarto o quinto paso de Alcohólicos Anónimos, pero no lo dejaron otras personas, pero con esa visión lo hizo, ¿no? Lo vio, a ese nivel está. ¿A qué edad es recomendable empezar a tomar ayahuasca? Bueno, mira, allá en la selva, por ejemplo, a los bebés les dan con el dedo, así en las encías. ¿Bebés, bebés? Bebés, sí. O sea, los empiezan a meter dentro del ambiente. Te quiero decir, por ejemplo, que mi experiencia personal, yo le he dado, mi hija, por ejemplo, tiene 13 años y ella le empezó a dar a los 8 años. Es una niña súper inteligente, una rapidez mental increíble, una madurez que, la verdad, la veo fuera de su edad de los otros niños. Y hemos compartido con papás, o sea, el niño y los papás, los papás ya toman ayahuasca, tienen experiencia y quieren llevar al niño porque trae algún tramo, un problema, alguna situación, o simplemente quieren que vive la experiencia desde 6 años. Y es segura totalmente. Ahora, si a mí me invitan a tomar ayahuasca, ¿cuáles son las características que yo requiero tomar en cuenta para saber si esa persona realmente está preparada para eso? Porque se me hace algo muy delicado, o sea, yo creo que no debe de hacerlo cualquier persona. No sé si haya alguna certificación, algún documento para determinar que esa persona sabe o no. Bueno, entiendo tu pregunta de dos formas. No existe una regulación así legal que te diga tú puedes darla, ¿no? La única certificación, regulación que hay es que tú vayas a aprender con la gente nativa y que ellos pues te den el permiso, te hacen una iniciación, te dan todo el conocimiento, haces una dieta por mucho tiempo, de plantas, estás ahí metido en la selva, haces ayunos, come las plantas, trabajas con su cosmovisión de ellos y entonces a través de eso te transmiten los ancianos cómo se hace el trabajo, ¿no? Es un trabajo muy artesanal por decirlo así. Actualmente ya hay muchos lugares que compran la ayahuasca por correo, les llega, las personas como pues nada más la sirves y la das, pues así la dan, no tienen un conocimiento, no tienen una formación y bueno, tienen un criterio diferente. El que yo trabajo es de sanación, o sea, es como preguntarles, por ejemplo, ¿te tomarías un medicamento para el dolor de cabeza sin que te dola la cabeza? Pues no. ¿Tú? Entonces cuando llegue alguien conmigo, lo primero que tengo que ver es que sí necesita la medicina, ¿sí? Si no la necesita no se la doy. ¿Hay algún riesgo? Sí, sí hay riesgos, como todo, te tomas un aspirita y tienes un riesgo, ¿sí? Tomas agua y tienes un riesgo, o sea, no, como todo hay riesgo, pero aquí los riesgos no tienen que ver con la medicina, sino tienen que ver con la preparación previa antes de tomar la medicina. Tenemos que tener una dieta siete días antes, evitar comer ciertos alimentos que pueden chocar con los mismos químicos de la medicina, hay que tener conocimiento de cuáles son. Yo tengo mis recomendaciones ya, de hecho en videos, en escritos, en páginas y todo para que la gente lo pueda consultar en su momento, pero en sí, en sí, que la medicina te haga daño, no, porque son dos plantas y es natural y no tienen ningún solo químico. A nivel de salud mental o salud emocional, ¿cuál sería un contra, por ejemplo? Esquizofrenia. Por ejemplo, la esquizofrenia no, enfermedades mentales no, porque no es que no les sirva, lo que pasa es que aquí en la ciudad nosotros no tenemos el contexto para contener esa enfermedad. La esquizofrenia y la enfermedad son ultraconciencias, ¿sí? Entonces, estas ultraconciencias aquí en este medio no conviven, pero los llevas a la selva en un lugar donde pueden estar y es muy diferente cómo pueden convivir y cómo pueden tratarse, incluso cómo se puede tratar con la enfermedad. Aquí en la urbanidad no no lo he encontrado, las investigaciones que se han hecho, incluso hay que tener una preparación muy fuerte para contener a una persona de ese sentido, pero sí te puedo decir una cosa, le he dado medicina a niños que tienen autismo, por ejemplo, o Asperger, con sus papás, y que tienen problemas de contención de carácter de los niños. Entonces, les hemos dado de una manera muy controlada, muy responsable, porque además mi esposa es médico, nosotros llevamos controles ahí estrictos, y han mejorado muchísimo. Pero no te quiero decir que el niño ha mejorado, fíjate lo que te dicen, sino quiere decir que el trato del papá con el niño, cambió. Y entonces hay una comprensión, porque ahora siente lo que siente el niño, porque es un niño ultraconsciente, ultrasensible, y entonces le ayuda a comprender cómo vive, cómo siente y cómo piensa el niño, y el trato hacia el niño es diferente, y la convivencia y la armonía ahí cambian. Entonces, el valor que encuentras ahí no es del niño, sino la comprensión mutua. Incluso cuando hacemos dinámicas en familia, Sergio lleva de muchas edades, este, el papá lleva al, a veces va el hijo y luego lleva al papá, y luego el papá lleva a la mamá, y hacen una convivencia, y empiezan ahí a trabajar en familia, y hay cambios increíbles en familia. Ok. Eric, ¿algún curso que vayas a dar acerca de ayahuasca? Bueno, no curso, más bien sería una ceremonia para sanación. Sí, fíjate que otra de las cosas que hacemos la combinación de la cosmovisión andina, porque soy, estoy iniciado como Pampa Misayo, como sacerdote andino. ¿Como Pampa? Pampa Misayo. ¿Sí? Ok. O sea, son como grados. Grados, sí. Ok. Y, eh, allá en Perú, eh, estoy iniciando varias cosas, entre ellas esto, como la comisión, la cosmovisión andina, y aquí en México también trabajamos con la cosmovisión mexica, por ejemplo, azteca, y hacemos actividades ahí, combinamos varias cosas, que todo va encaminado al desarrollo humano y personal. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer el 19, precisamente este año, que lo hacemos cada año, es ir a la montaña, subimos a la montaña. Es 1 de octubre. Sí, 19 de este mes, exactamente. Ok. Subimos a la montaña, en el estado de Cicuat, y arriba hacemos un campamento y ahí tomamos las medicinas y ahí hacemos la sanación. Este 19. Perfecto. ¿Algún número, Eric, o algún, una forma de contactar para la gente que esté interesada, que quiera hacer esto, este ritual de la ayahuasca? Sí, como no, eh, mi teléfono es el 55 85 47 01 58, y en las redes sociales me encuentran como Eric Meneses, o como Ronnie Meni. Ronnie Meni, ¿y eso qué significa? Es el nombre que me dieron los shipibos, ¿sí? Como parte de ellos me bautizaron y me aceptaron una familia shipibo, y el significado es papá de las anacondas, o el padre de las anacondas. Papá de las anacondas, de las... Sí, y la responsabilidad con este nombre es la de formar otras personas encargadas de hacer esto. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Eric, muy interesante, de verdad, a mí sí me sacaste de muchas dudas, yo tenía como que otra idea, otro concepto, pero bueno, estoy segura que ustedes también resolvieron o quedaron más claros con lo que es, y bueno, pues... Un formación tan interesante, y hoy, Paulina, está con nosotros, nada más y nada menos tenemos que Luis Ramírez Hernández, quien es el director de Estratega, que bueno, ha tenido ya diversos cambios, primero fue Estratega Live, después, bueno, ahora es Estratega Crea, y pues bueno, pues qué mejor que él nos cuente el porqué de estos cambios, cómo inició Estratega, etcétera, etcétera, etcétera. Luis, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, fue un privilegio estar aquí, un placer, y sí, efectivamente llevamos en Estratega 13 años ya, 13 años trabajando arduamente para, pues, crear conciencia en la gente, y simplemente cuando comenzamos esta aventura en el 2006, todo salió porque yo de donde hice mi proceso, que es mi alma mater Mexworks, ahí cuando me entrena Gabriel Nozovic, de pronto salgo yo de la empresa y me doy cuenta que varias empresas que había en ese entonces me decían, ven y dame los entrenamientos, pero tráeme gente, ven y dame los entrenamientos, pero tráeme gente. Entonces yo decía, o sea, sí te doy los entrenamientos, pero para qué te llevo gente. Entonces en ese momento surgió la idea y dije, bueno, vamos a crear algo, y el nombre viene porque el objetivo principal es ser un estratega de tu propia vida, o sea, aunque sea en español ser un estratega, pero aquí se me ocurrió quitarle la E, entonces estratega, que te conviertas en eso. Y de ahí comenzamos con siete personas en el inicio uno. Siete participantes. Siete participantes en el inicio uno y fue una aventura espectacular porque yo venía de haber sido entrenado en grupos de 220 personas, entonces fue algo maravilloso el ver cómo la gente trabajaba y de ahí empezamos a crecer, a crecer, a crecer y pues llegamos a tener grupos de 180 personas en cada entrenamiento, ahí teníamos otro logotipo, el logotipo original y justamente por ahí de los seis años y medio dije, bueno, es momento de renovar, renovamos el logotipo, en ese momento seguía llamándose Estratega Live, pero el logotipo solamente decía Estratega, o sea, ahí como que le quitamos el I y se quedó Estratega y hoy día, seis años y medio después, también cambiamos todo, Estratega crea y el logotipo también, cambiamos los colores del logotipo, entonces ya tenemos, ahorita vamos en la generación 222 del tercer nivel de Pro, vamos en la generación 215 del primer nivel que se llama Inicio y pues ha sido un aprender aventuras, experiencias, gente, historias de éxito espectaculares, mucha gente que ha salido de Estratega y que hoy día tiene sus propias empresas y que van creciendo y van haciendo muchas cosas, para mí es algo que de pronto la gente me pregunta, oye, ¿y qué onda con la competencia? Es que no hay competencia, somos millones de personas que una empresa no va a alcanzar a transformarlas, entonces de pronto es ahora que tuvimos en el evento, de Win for Win, para mí era espectacular que de pronto mi entrenador de intro, Francisco Sanz, me decía, tú empezaste todo este reguero, cuando saliste de México, empezaste, y yo me reía, le decía, ok, creamos conciencia, o sea, se trataba de crear conciencia, pues a generar conciencia en grande, entonces ha sido 13 años también en momentos difíciles, muchas veces como entrenadores nos dicen, ay, tu vida es ser perfecta y es maravillosa, no, cuando eres entrenador, te haces consciente de tantas cosas que a final de cuentas, cuando tú mismo te metes el pie o creas un punto, yo les digo que lo creas en excelencia, o sea, aquí no digo palabrotas, aunque sí se puede, porque ya he visto, pero, o sea, te metes el pie de una manera espectacular, y muchos participantes dicen, no, es que ustedes ya no deben de sufrir, ¿cómo no? Y más, porque tú como participante todavía, pues te haces tarugo y, ay, no, fue mi mamá y mi tío y mi primo, y nosotros es, o me trabajo y me muevo del lugar, o ahí me estanco y ahí me quedo, y hablando del contexto, si tú no estás dispuesto a trabajarte, difícilmente vas a poder trabajar con alguien más, difícilmente vas a poder hacer una diferencia con algún participante. Aparte de que, de que está aquí en DF Estratega, ¿en dónde más encontramos sucursales, vamos a llamarle así? Ok, estamos en Puebla, Puebla, estamos en Cuernavaca, por el momento solamente estamos en esos dos lugares, hubo como un momento en donde Estratega estaba en Pachuca, en Tampico, en Acapulco, en muchos lados, por conveniencia de la marca y conveniencia de la gente que estaba ahí, se acabaron los contratos, bye, pero ahorita solamente estamos en Puebla, Cuernavaca y en Ciudad de México. En Puebla vamos en la generación, me parece, no lo tengo muy claro, 135, y en Cuernavaca vamos arrancando, en Cuernavaca vamos en la generación 6, y este, y pues ahí, ahí estamos, trabajando arduamente, ahorita estrenando instalaciones nuevas, que nos cambiamos ya, para lo que mucha gente nos pedía, más céntrico, bueno, estamos a una calle del Parque Los Venados, conocido por mucha gente y por muchos que han hecho su segundo fin de semana, ahí a la vuelta de donde anduvieron ahí de, ¿cómo les decimos? ¿De payasos? Pues sí, de sangrones, ahí, ahí, ahí estamos, y seguimos creando cosas, ahorita ha sido todo un éxito la parte de los talleres nuevos que hemos metido, o el renovar talleres, por ejemplo el taller de creación de vida, que es en un crucero, que son 7 días que vamos a hacer, en Estados Unidos, 6, es un crucero que sale de Miami, o este último salió de... ¿De qué se trata ese, o sea, qué haces ahí? Híjole, ese taller salió de mi cabeza completamente, después de escuchar a todos los, a la comunidad de graduados, que salían con todas las herramientas, pero de pronto era como, ya salí, y de pronto había gente que me decía, me siento como perro en el periférico, o sea, ¿qué sigue? ¿Qué hago? ¿Para dónde corro? Entonces, de ahí empecé a diseñar este taller, en donde hago que la gente ponga los pies en la tierra, paradójicamente están a medio marco, pero ponen los pies en la tierra, y entienden que siempre va a haber en la vida, el que te haga daño, el traicionero, el que te ame, el que te apoye, el que te cuide, o sea, que vivimos en una sociedad donde siempre va a haber de todo tipo de personas, porque si no dejaría de ser una sociedad tan interactiva, entonces requieres aceptar tanto la sociedad, requieres aceptarte a ti, que vas a tener éxitos, fracasos, te va a doler, vas a disfrutar, es como, ok, tienes todas las herramientas que ya te dio el proceso, pero eso no te convierte en Superman, o sea, requieres poner los pies en el piso, y saber que vas a seguir trabajando contigo, y que no por tener esas herramientas ya, ya no sientes dolor, ya no tienes, ya eres inmune, ya tu costal de chingaderas, ya lo dejaste para siempre, no, es realmente, simplemente el mantenerte presente que todo eso que está a tu alrededor siempre va a estar, y aceptarlo, entonces, la respuesta ha sido espectacular, porque las seis generaciones que llevamos, haz de cuenta que están mucho más integradas que con su mismo pro, o sea, en los chats que tenemos de esas seis generaciones, diario escriben todos, diario, y se cuidan, y se procuran, y se apoyan, y entre las seis generaciones, hacemos una, dicen que es discriminación, porque hacemos una posada al año con esas generaciones para ellos, y créeme que todo se hace, se hace esa hermandad que, que yo me acuerdo cuando tomé mi proceso, era lo que se buscaba, ¿no? Que todos nos apoyáramos, que pudieras estar en un semáforo en la noche, con la llanta ponchada a una chava, y poner un cuatro, y que llegara alguien a cambiarte la llanta, ayudarte, darte un abrazo, e irse, ese es el objetivo principal, ¿no? De, de también, de este taller, en donde la gente crea esa comunidad. ¿Solamente graduados y solamente estratega? No, solamente graduados, pero aceptamos de cualquier empresa, de cualquier empresa, de pronto hay ahí rollos de, no, es que nada más aceptan los de estratega, no, cualquier persona que esté procesada, que haya vivido un primer nivel, un segundo nivel, tercer nivel, es, es bien aceptada, ya no recibida. Fechas de ese ya es el siguiente año, porque se lo hacemos una vez al año, es el 4 de octubre. 4 de octubre. 4 de octubre, que sale de, de Puerto Cañaveral, por Orlando, y va con el crucero, se requiere la visa, este, ahorita estamos, ya en la parte de, del valor de, del entrenamiento, que son 33 mil 500, que eso incluye el crucero, y el, y el, ¿una semana? es una semana de domingo a domingo, y ya eso es, este, cada quien se paga su avión, y si van a llegar antes a ver a Mickey Mouse, pues cada quien también, o se van a quedar después. Sí, claro. Y, este, y aparte, pues, tenemos los, los otros talleres, que son relaciones, abundancia, sexualidad, máster, ¿cuál es ahorita el más próximo? La otra semana, el jueves, empieza el máster, máster, empieza el máster, y, eh, he estado haciendo un, un taller que es gratuito, que es para ser staff, como ser staff, y ha tenido, ha tenido bastante éxito, lo hemos hecho dos veces, la gente sale muy contenta del, de, de ese taller, y, ahorita, el día 18 de, de octubre, me, me van a entregar, un doctorado, honoris causa, que estoy feliz por, por esa distinción, ese, vamos a llamarle ese reconocimiento, me lo entregan en el museo, suamaya, este, y, apenas es aquí, en donde lo acabo de anunciar, ni siquiera lo he anunciado, en las redes sociales, porque en la mañana, me lo, me lo reconfirmaron, y, pues, estoy, estoy emocionado, por esa parte, y, siempre lo digo, ¿no? Todo lo que ha generado Estratega, ya sea Live, Estratega, Estratega Crea, es, en mayor parte, por todos los participantes, tú en algún momento, tuviste ahí, ahí te tuve en un salón, regañándolo, cuando yo con cara de, 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 de perro, este, entonces, todo eso lo han, lo han creado, ellos, ¿no? La gente, todo lo que ha aportado, también, llegamos ya, eh, haciendo cuentas, entre todas las estrategas, que había, y México, y todo, llegamos ya, a mil millones, de pesos, que se han, han sido, este, donados, a distintas fundaciones, distintas fundaciones, en todos los lugares, donde es todo Estratega, también llegamos a, 500 inicios, 500 EIPs, y 500 pros, ¿no? Y es, se dice muy fácil, pero ha sido un trabajo, duro, un trabajo fuerte, de hecho, eh, hace dos semanas, que cumplimos 13 años, grabé el video, ahí, cuando estaba en el pastel, y de repente empezó a chillar, y la gente, ay, vi tu video llorando, tú sabes que sí, o, o no sé si tú lo has vivido, que, estás haciendo un ejercicio, una visualización, y la gente al final te dice, oye, me encanta la parte donde le haces como que lloras, no, ni nada, o si lloro, 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 o sea, el día, yo siempre lo he dicho, y creo que desde tu inicio, lo, lo, lo escuchaste, el día que yo deje de sentir nervios, la emoción, ya, ese día, me quedo en la área administrativa, y que los demás hagan todo lo que, lo que requieren hacer, o me vengo a hacer un programa de televisión, o de radio, o a ver qué hago, así es, pero es, es parte de la emoción, siguiente inicio, 30 de octubre, 30 de octubre, 30 de octubre, alguna promoción Luis, para los que están viendo este programa, pues mira, ahorita por los 13 años nos volvimos locos, es una, es una promoción, eh, que de pronto va a ser ruido en la cabeza de mucha gente, pero, eh, no hay, no, o sea, no vas a pagar por un inicio, vas a pagar por el proceso completo, completo, 8 mil pesos, 8 mil, 8 mil, 8 mil por los tres, 8 mil, ahorita la, la gente, los pros, el proceso, fueron como, o sea, ¿cuál van a rolar de 8? claro, pero a mi mamá, ah, ya no me va a doler, porque mi mamá va a tomar todo el proceso, entonces, es parte ahorita de, de esa, de eso que traemos, de esa idea loca, porque, el objetivo, pues siempre ha sido, la mayor cantidad de, puntos, de puntos positivos, ¿no? Entonces, es 8 mil, para los talleres, también hay promociones, y, pueden ser, 3 mil pesos, cada taller, o sea, ahí, se los dejo así, no importa que no sean en combo, sino 3 mil pesos, cada taller, y, este, pues así es como estamos ahorita, operando. Bien, redes sociales, ¿cómo, cómo localizar a Luis, o a Estratega, o a ambos? A mí, por ejemplo, me localizas con, eh, Luis Ramírez Hernández, en el Facebook, y, ahí tengo dos, es el personal, y tengo el, el figura pública, ok, y, este, y a Estratega es, Estratega si lo crees, lo creas, así, Estratega si lo crees, lo creas, así nos encuentras en, Twitter, en, eh, Instagram, en Facebook, yo el Twitter es, Luis Estratega, o sea, con una sola de esa, Luis Estratega, ahí me, ahí me encuentran, y, este, estoy, ya en el proceso de, de abrir, porque ya sabes que, o te renuevas, o mejor, le llegas, este, mi canal de YouTube, porque mucha gente me ha pedido que haga videos, entonces, creo que ya me alcanzó la tecnología, este, porque platicamos, y vamos a, vamos a hacer videos, para que nos sigan en el canal de YouTube, apenas lo estoy, armando, pero en las redes sociales, ahí va, ahí va a estar, ahí va, ahí va a salir, perfecto, pues mira Luis, la Federación, Internacional de Especialistas en Desarrollo Humano, quiere hacerte un reconocimiento, dice, por sus 13 años, impartiendo talleres de calidad profesional, en el área de transformación, donde ha impactado, a cientos de personas, en su desarrollo personal, a nivel nacional, entonces, pues bueno, pues, le entregamos, ahí, que lo muestres a la, a la cámara, son 13 años, que no han sido fáciles, 13 años, con miles de graduados, gente que ha generado, resultados extraordinarios, aproximadamente, 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 también apoyando a la comunidad, y aproximadamente, 70 mil personas, han pasado, por los salones de estratega, de pronto, hay gente que, que me dice, oye, vas en la calle, de pronto, te saludan, y te saludan, y te saludan, pues es que, hay gente que no, ni siquiera me acuerdo de ellos, hay gente que me dice, por mi noche de invitados, ¿no? Tú me diste mi noche de invitados, hace muchos años, ah, pues gracias, y qué buena memoria tienes, porque yo, yo no me acuerdo de ti, pero es, es, es un privilegio, de verdad, el seguir vigente, porque, sabemos que hoy día, el coaching, ha tomado varios, varios rumbos, varios caminos, pero el que estratega, siga vigente, y siga creciendo, y siga dando, ayer, o antier fue un graduado, pro 8, de estratega, saludarnos, y al ver la pared, de tantos cuadros, ahí hay colgados, hasta ahorita, 214 cuadros, de los grupos, me decía, eso es lo que habla, y se me enchiné el cuerpo, que yo, cuando me fui de aquí, había tres, claro, porque todavía no te entregaban los otros, dije, ok, así es como estamos trabajando, y, y de verdad, ha sido un placer, estar aquí en el programa, y, y el día que gustes, yo, encantado de venir, eres bienvenido, cuando gustes también, aquí con nosotros, para anunciar tus talleres, para, por ejemplo, el crucero, que se escucha buenísimo, buenísimo, entonces, bienvenido, ese te comparto rápido, estando ahí, en win for win, me pregunta, Francisco, oye, cómo está, se ve que está espectacular, me avisas el año que entra, para irte a participante, y fue así de, wow, le dije, pero te pones una máscara, para que yo no vea, que estás ahí enfrente, así es, pues bueno, pues muchas gracias Luis, por haber estado el día de hoy, Paulina, nos vamos, nos vamos, muchas gracias, nos vemos en el siguiente programa, bye, bye, cadena internacional, presentó, bye,